El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es una colecta, una oración muy anglicana, muy episcopal Porque ahí contiene lo que es la Santa Escritura La tradición de estudiar la Escritura Las Escrituras de los Santos, por ejemplo Lo que están enseñando en los seminarios Etcétera, el estudio bíblico Y la tradición Y la razón Es decir, las preguntas que tienes Que tenemos cada uno de nosotros Cuando leemos algo en la Escritura Hay preguntas, ¿verdad? Hay que traer Hay que traer estas preguntas al estudio bíblico Al sacerdote Al diácono Diácona Al maestro laico O cualquier persona Hay que traer estas preguntas Porque La facultad adentro De tener preguntas Es algo que Dios nos ha dado Es parte de la identidad Que es decir La identidad humana Tener una pregunta Entonces por eso hay que estudiar La Escritura No para Conocer La respuesta correcta Sino para Entender lo que es la Escritura Porque la Santa Escritura Más que un libro Es una biblioteca entera Entre dos cofres Es una biblioteca antigua Y para entender Lo que es la Santa Escritura Hay que entender mucho Un mundo Que ha pasado hace miles de años Y les juro Es difícil Pero Pues ya es imprimido En español Entonces se puede llegar A conocer La Santa Escritura Pues hoy Entre las otras lecturas Encontramos Lo que es el cántico De Ana La tristeza de Ana Y su cántico De dar gracias Es muy bonito Me alegro En ti de corazón Porque tú me has Nuevas fuerzas Puedo hablar Contra mis enemigos Porque tú me has Ayudado Estoy alegre Pues ese cántico Es el cuento Es el cuento De la identidad De Dios A través de los ojos De una persona Que es deliberada De su angustia Pero ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esa liberación Para Ana? No es tanto Dar parto Sino Encontrar Lo que es Su propósito Ana Ana Estuvo Ante su Dios En el templo Ante un Sacerdote Pero no contenta Con lágrimas Con angustia Hasta el sacerdote No le entendió Dijo Pss Quítate de aquí Borracha Dice Pero estuvo ahí Honestamente Encarando La divinidad Con su Dolor Desnudo Un corazón Abierto Con sus preguntas Con sus problemas Abiertos Ante Dios Sin vergüenza Este sacerdote Le dijo Quítate de aquí Ella No Estoy aquí Angustiada Aquí estoy Es un ejemplo Muy importante Ante Dios Somos humanos Dios nos ama Y nuestro dolor Le importa Quiere decir Que nos va A hacer Feliz Pues no No siempre Pero hay júbilo En el Señor Hay júbilo En ser honestos Ante Dios En tener Corazones abiertos A Él Y Además En encontrar Lo que es Tu propósito Ana encontró Su propósito Por eso Por eso Está alegre Por eso Y también Porque su Esperanza En Dios Pues Fue por Buen razón Propósito Es muy Importante Es como La parte Exterior De lo que es La voluntad Interior Es tu propósito En el mundo Cada uno De nosotros Es distinto Cada uno De nosotros Y junto Con esta Identidad Distinta Es un propósito Que es particular A ti Puede ser Que es un poco Semejante A un otro Pero no va a ser Exactamente Igual Va a ser Un poco Diferente El don Para música El don Para redactar Literatura O Puede ser Nada más Que la facultad De la facilidad De escuchar A otro Es un don Un buen don Pero hay muchos Pero Aparte Del propósito Hay un mundo Que quiere Que no encuentres Tu propósito No quiero ser Un poco oscuro Aquí Pero Esta sociedad Fuera de esas Paredes Quiere que nos Quedamos Dormidos Sin saber Cuál es nuestro Propósito Quiere que Seguimos comprando Lo que queremos Lo que sea Pero encontrar Tu propósito Puede ser Que seas Una meta O un problema Para el sistema Hay muchos Ejemplos De Personas Que fueron Problemas Para el sistema Y entre ellos Encontramos Muchos Santos Les juro A veces Buscar Este propósito Es dejar A un lado Lo que es La comodidad Ser cómodos A veces El espíritu Se queda Dormido Y no encuentra Su vía En el mundo Y hay muchos Que buscan Su propósito A través De la incomodidad El sufrimiento He oído De Curanderos Que se hacen Enfermos Y les da Una Un fiebre Para dejar A un lado El ego Y poder Escuchar a Dios A través De fiebre He oído De hombres Santos Hay un cuento De un hombre Santo Que se encuentra En el desierto En Etiopía Es lo que se llama Un padre De desierto Un místico Que vive En el desierto Pues solo Es como un monje O un psicólogo Que se fue Para estudiar A ese hombre Encuentra En el desierto Le pregunta ¿Qué es lo que comes Durante el día? Dice Bueno En el día Como Un plato De lentejas Y tengo Un plato Hondo De agua Y eso Es todo Para un día Pues ¿Qué hace Durante el día? Dice Bueno Trabajo Con Telas La tejera Y en la noche Pues Tengo mis oraciones Dice ¿Cuántos años Tienes? Dice Pues no sé 80 años Pues quién sabe ¿No extrañas La comida? Dice No Ya no recuerdo Cómo es la comida Pues ¿Qué haces Durante tus oraciones? Le pregunta Dice Bueno Batallo los demonios Dice Oh Tus demonios Batallas Dice No 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 Mis demonios Ya He batallado Mis demonios Hace siglos No Batallo los demonios De otros Dice Oh ¿Ves esos demonios? Dijo el viejo Si Si los veo El psicólogo Le pregunta ¿Ves esos demonios Ahora mismo? Dice Oh Si No todos Vamos a ser Hombres Y mujeres Santos En el desierto Pero este hombre Es un hombre Que encontró Su propósito Es importante El autoconocimiento Porque Viene Dios 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 Si viene Y en ese momento En esa temporada Viene En lo que es La navidad La epifanía Nos estamos Haciendo listos Para el adviento La temporada En la cual Oremos Y escuchamos Por Dios Por eso Es importante Encontrar O recordar Quien eres Tal vez Ya sabes Quien eres Si ya sabes Quien eres Que es lo que Que es lo que Quiere Dios De ti Como confrontas Encaras El sistema Un sistema Que es dormido O cual parte Tienes En la realización Del reino De Dios Aquí en la tierra Pues es importante Recordar El propósito O buscar El propósito El autoconocimiento Es parte Del viaje Espiritual Y Dios Nos invita A hacer Esas preguntas Porque es un Espacio De meditación Y de escuchar Escuchar a Dios Escuchar Al prójimo A los familiares Y es parte De la preparación Antes De celebrar Como fue Nacido Entre nosotros Hace dos mil años Como nos mostró Como vivir El cántico De Ana Es una Celebración Del autoconocimiento De encontrar El propósito Y me hace pensar En otro cántico Que es muy conocido El cántico De María San Lucas Cuando estuvo Grabando El cántico De María A lo mejor Fue inspirado Por este cántico De Ana Les voy a acordar Como es el cántico De María Dice Proclama mi alma La grandeza Del Señor Se alegra Mi espíritu En Dios Mi salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras Grandes por mí Su nombre es santo Su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa Los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los coma de bienes Y a los ricos Despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose ahora De la misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Para siempre Pues entre el cántico De María Y el cántico De Ana Que meditamos Sobre esas palabras En nuestras Madres Santas Amén 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 Amén